muy buenas a todos soy Reagan bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a novedades día 4 de diciembre 2016 primera edición de diciembre vamos con las previews y empezamos esta semana hablando de Milvith que ha sacado una nueva imagen esta vez de su Liarjet 60XR de la cabina virtual es la imagen que está viendo aquí en pantalla un poco más que contar simplemente ha sacado la imagen de este futuro jet privado por parte de Milvith y hablemos ahora de RBX los cuales nos han presentado en su foro es un nuevo escenario se trata de Catalina Airport aunque también incluirá la isla entera con sus lugares más típicos etcétera está viendo que las imágenes es un aeropuerto americano una isla americana tiene el código de Kilo Alfa Víctor Israel y si podéis ver las imágenes se puede ver que el proyecto está muy avanzado y no creo que falte demasiado para el lanzamiento la verdad las imágenes son espectaculares lo que enseñan tanto el aeropuerto como fuera el aeropuerto son espectaculares las ciudades que nos presentan bueno ciudades pueblos lo que sea pero se ve muy muy bonito la verdad muy bonito así que vamos es un proyecto que han anunciado hace 11 horas el día que estoy grabando esto que es el sábado y tiene muy buena pinta y no creo que tarden mucho en sacarlo la verdad así que veremos si nos confirman el precio y veremos cuando sale y nos movemos a los dos vamos con la última preview de esta semana hablamos de Menorca X Evolution y con este nuevo escenario completarían ya lo que es el Evolution de su antiguo Balearic Islands hicieron el de Mallorca luego el de Viza y ahora Menorca así que Menorca X Evolution está en camino vemos ver aquí imágenes vamos a hablar un poquito por encima lo que trae viene una especie de foto real de toda la isla con una resolución de 50 centímetros por píxel el aeropuerto está modelado a 25 centímetros por píxeles una muy alta resolución que podemos ver en este aeropuerto podemos ver que los los jeepways serán funcionales con control j de momento no dice nada de SODE así que con control j podremos usar los jeepways tendremos autogen personalizado para este escenario tendremos tráfico animado en el aeropuerto y bueno más o menos lo que solemos encontrar en cualquier aeropuerto de hoy en día así que tenemos aquí las imágenes son imágenes de Prepar y FSx combinando tenéis arriba derecho la etiqueta de qué simulador es y también tiene pinta de que va a salir dentro de poco seguramente antes de navidades o en navidades porque supongo que es una buena época para sacar productos así que menor que aquí soluciones está en camino muy buena pinta muy buenas fotos veremos a cuando sale y vamos con los lanzamientos hablemos de la habana que ha salido por parte de next high flight ya habíamos comentado este producto en modo previo hace ya tiempo y ha salido ya la venta ha salido creo que varios hitos yo voy a hablar de sin market bueno voy a poner el enlace de sin market es el que tenga más a mano ha salido un precio de 20 con 57 euros podéis chequearlo en enlace y bueno vamos a ver un poquito por encima lo que trae podemos ver aquí la descripción que trae bueno pues construcciones con alta resolución con alto detalle tenemos también un escenario foto real y lanclas alrededor del aeropuerto cual está bastante bien compatibilidad con gsx o rbx y vector lo cual bien y simuladores tenemos fsx y privar 3.4 así que tenéis más información como siempre enlace vamos con más lanzamientos y vamos con x plane vamos a hablar de spanish airfields soria garray nuevo escenario para españa de pago 15 con 99 dólares es el que se viene aquí en estas imágenes incluye aeropuertos de soria y de las bueno de la vecindad inmediata todo lo que sea cercano al aeropuerto también viene incluido también hierba 3d aeropuerto ideal para entrenamiento de fr incluido las cartas y varios aviones estáticos en el momento es un puerto pequeñito pero tiene muy buena pinta la verdad para que engañarnos y bueno tenéis mucha información siempre como siempre en el enlace las imágenes son espectaculares la verdad si os mola el ufr pues puede estar bastante bien así que vamos con el siguiente lanzamiento de x plane 10 que es london cowboy por parte de pilot plus disponible en el org es la tienda del org por un precio de 25,95 dólares más un poco por encima lo que trae trae 70.000 objetos colocados a mano está optimizado para el máximo rendimiento según dice aquí tenemos hierba 3d y vegetación 3d pistas personalizadas y ambiente occlusion fingers animados lo cual está se agradece bastante y iluminación nocturna personalizada entre muchas otras cosas veis las imágenes en pantalla poco más y seguimos con x plane hablemos ahora del crj 200 de jota roll on el cual ha sido actualizado de manera gratuita a x plane 11 así que los que lo tengáis comprado podéis bajaros la versión de x plane 11 del org o de donde lo tengáis y luego veamos este escenario es un escenario gratuito es el escenario de tenerife en norte que lo han subido también al x plane.org tenéis enlaces hay que echarle un vistazo y la verdad es que para ser gratuitos tiene muy buena calidad y bueno yo creo que me hace la pena aprobarlo así que ya sabéis y que tenéis pensado a volar por tenerife aquí tenéis uno muy bueno y vamos a hablar con el último lanzamiento de x plane es el x en miro que ha salido un precio 69 con 90 dólares es un addon sustitutivo al sky max pro así que si tenéis el esquema pero el sky más pero pues creo que no se puede combinar con el x en miro básicamente lo que ofrece es en meteorología real meteorología real texturas de nubes texturas de cielos entre muchas otras cosas básicamente eso sería lo básico no es un motor meteorológico que además de ser un motor meteorológico te incorpora nubes personalizadas y cielos personalizados así que bueno podéis estar utilizado al producto lo tenéis a la venta en x plane motor y yo ya me despido por hoy por esta semana nos vemos la semana que viene con más vídeos como siempre un saludo a todos y hasta la próxima adiós y